Sabemos que usted trabajó en la fábrica Tierra Fría por un rato, ¿verdad? Es cierto, tres meses trabajé ahí, pero en esos tres meses no fue nada bonito porque ahí lo maltratan mucho a uno, no lo dejan salir temprano y no le dan permiso para ir al baño. Y si uno quiere tomar agua, uno lo tiene que comprar por sí mismo o tiene que ir a tomar agua del chorro. Otra cosa que también si se corta uno, nada más le ponen un algodoncito o si no, a veces le dicen, siga trabajando, ya no le podemos poner nada porque no tenemos botiquín, entonces siga trabajando. Y le dicen a uno que mire uno qué hace, si se enfermó, tiene que llegar a trabajar. Por ejemplo, si uno le da fiebre, tiene que ir a trabajar como se dé el lugar porque no le dejan a uno faltar ni un día su trabajo porque si no, dicen que le van a descontar de su quincena y no pagan bono 14, no dan las prestaciones como las dan en otras fábricas. Ni ir a almorzar, nada más media hora, ir a refaccionar 15 minutos y con aquella amenaza que si no sacamos ocho cajas por hora no podemos salir a refaccionar ni almorzar. Ahí trabajan todos los días, no hay descanso. They work every day. De lunes a domingo, de lunes a domingo. ¿Qué exactamente hacías? O sea, cortando el brócoli o qué exactamente era la operación? Por decir así, nos dan el brócoli, teníamos que cortar los pedacitos, así por pedacitos. Después cuando ya estaba, digamos, ya estaba pelón, solo estaba el tallo, lo teníamos que hacer ligero y partirlo a la mitad y limpiar, sacarle el corazón al tallo. ¿Uno se corta? O sea, ¿con el cuchillo? Se corta demasiado. Yo también. Eso lo teníamos que sacar demasiado rápido porque si ni no nos decían que íbamos a seguir trabajando hasta el segundo día sin salir hasta la noche del segundo día. Ahí se trabaja todo el día parada. ¿Y cómo se siente uno? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo se siente trabajando parada todo el día? Se siente muy feo porque todo el día tiene que estar uno parado y lo... algunas, por decir así, llegamos calles altos, se cansa mucho uno. Y cuando uno les dice, ¿será que pueden parar un poquito el trabajo? Algo así por el estilo de decirles que ya nos cansamos. Ahí es donde dicen que más nos tenemos que apurar porque el trabajo es para hoy, no es para mañana, nos dicen. Y que para eso es que nos pagan, nos están pagando bien. ¿Y las trabajadoras pueden platicar una a la otra? No, porque si nos dicen, ustedes aquí no vienen a chelmosear, ustedes vienen a trabajar. Así que se van apurando porque si no las despedimos, entonces uno se apura con aquella amenaza que la van a despedir. Pero algunas trabajadoras tienen... sus papás se han muerto, solo la mamá está. Y ellas tienen aquella responsabilidad, por decirlo así, de ayudarle a la mamá que... Entonces ahí es donde hay presión y ahí es donde salen los once camiones a la fuerza. Dentro de la fábrica es frío. Ahí no pegan ni un rayito de sol, ahí todo es frío. Porque aquí hay un cuarto frío, aquí está el otro, hay uno atrás. Entonces todo eso hace que cuando lo saben, todo el frío sale. Y algunas están haciendo su trabajo, están y están con aquella gran fiebre va de sudar. ¿Y cuando estabas ahí también estaban otras niñas que pueden haber tenido once o doce años? La mayoría en esa fábrica tienen once, doce, trece años. Solo reciben a menores porque a los menores dicen que sí se les puede explotar demasiado. Y en cambio a los que ya son mayores de edad no les dicen tanto como a los menores. Entonces ustedes, o sea, las trabajadoras saben que no reciben el salario mínimo correcto, que no le dan las horas extras correctamente, que no le dan el séptimo día así como deben y las prestaciones así como... Ahí todos sabemos que ahí no lo dan cabal, no roban por decirlo así porque aparte que le están robando a uno de su quincena todavía delante de uno le roban más, diciéndoles que es solo del LIC, si no nos dan cada vez que alguien se enferma, pues ella misma tiene que ver cómo consigue, pero tiene que estar ahí en su trabajo. De todos modos, aunque estén enfermas, como dijo una vez también la supervisora, aunque ustedes estén con las tripas de fuera, pero ustedes tienen que seguir trabajando, porque hoy tenemos que sacar lo que sacamos todos los días. No, no es verdad, porque aquí uno si no quiere hacer las horas extras le dicen que lo van a despedir, y que todo lo que a nosotros nos pregunten, todos tenemos que decir sí, si tenemos derecho a ir al baño, si tenemos derecho a ir a tomar agua, sí, todo lo que nos pregunte alguna persona tenemos que decir que sí, nos quieren a nosotros. Y de eso que aparte ni nos pagan las horas extras y aparte ahora que nos den un premio, por decirlo así, no es cierto. Quisiera decirle que todo lo que le dice la gente, por decir así, que son mentiras, que las muchachas aquí en Guatemala somos maltratadas, si no sacamos nuestro trabajo, incluso si fuera posible para ellos, si no se saca el trabajo hasta pegarnos, si fuera posible, nos descuentan, todo eso no es verdad que lo que él venga a decir aquí, que en las fábricas nos tratan bien, nada de eso es verdad, porque si él un día se pusiera como un guatemalteco a trabajar en una fábrica de esas, ahí va a ver que todo eso, lo que les han ido a contar, allá es como en un jardín de rosas y aquí en Guatemala no es nada de eso. Gracias. Gracias.